La asociación presidencial 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 terminará fatalmente lo que pase en 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 la elección presidencial históricamente como él bien lo 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 narró no ha sucedido o recapituló en en eso tiene toda la razón pero sin duda que incidirá en narrativas discusiones etcétera incluso el resultado también puede tener efectos en en la batalla de las corcholatas en otras cosas sin y en eso sí estoy de acuerdo con él sin que sea determinante del resultado electoral de dos mil veinticuatro pero los mexiquenses pueden tomar una decisión pensando en su estado pero también pensando en el país y en lo que en lo que lo que en lo que su voto el resultado puede significar para el país también en este espacio salomón chertorips que dijo que hubo que hubo pacto en aquel estado en el estado de méxico damián cepeda crees que hubo pacto en el estado de méxico mira tony te voy a dar te voy a decir con la honestidad con la que yo trato hablar siempre de de hecho hablo siempre son públicas mis posturas este particularmente sobre la alianza pero me parece que hay momentos para para decirlo y yo lo dije previo a las decisiones y la verdad es que tomó una decisión de respetar ¿no? estos dos estados y en todo caso después del domingo yo haré mis valoraciones al respecto entonces me parece que ahora sí que pues no hay que ser ojete pues no este como si no si no estás ahí pues no 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 eches tierra ¿no? en ese sentido y yo la verdad es que quisiera guardarme mis comentarios sobre el estado de méxico y mira tony se permite la elección mira yo diría tony simplemente por por esta discusión ya que lo pusiste en la mesa que no hay que subestimar a los ciudadanos los ciudadanos son los que van a tomar la decisión y siempre pueden definir las cosas ¿no? eso de pensar que las cosas se resuelven simplemente en un acuerdo en lo oscurito etcétera las elecciones es subestimar a los ciudadanos si hay una participación masiva de los ciudadanos eso hará que sea una decisión legítima y fuera de toda duda y eso es lo que deberíamos apostar ojalá que así suceda voten los ciudadanos y tomen el destino de su estado de sus manos que voten hombre que salgan nunca se van a arrepentir de haber actuado ¿me entiendes? o sea si se pueden arrepentir de haberse quedado en sus casas entonces yo ahí creo que esa es la manera sal exprésate lo que tú consideres. Guila desde luego que la gente vote copiosamente esa es la mejor decisión que podemos tomar los ciudadanos. Pues sí es el gran poder del ciudadano en su voto que lo ejerza porque va porque sí vale ¿no? y sí y sí pues sí sí hace diferencia ¿no? y y bueno ahí está el momento que tiene para dejar clara cuál es su decisión su opinión es ese ese es ese es el ejercicio cívico uno de los más importantes que hay y que lo ejerza que participen de él y ejerzan su derecho. Ya los escucharon eh Damián Cepeda y Fernando Belán Sarán dos pesos pesados de la política mexicana gracias a ellos yo soy Tony Aguirre esta fue la revolución del debate en la llaga hasta la próxima gracias y y y y y y y